Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradear y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Alfonso Davies Flashback NAFC Ultimate Team. El día de hoy tenemos la review de Davies. Salió hoy sábado y ha sido por ahí por algunos muy criticado, porque es caro. La verdad no les voy a echar mentiras, es un jugador que barato no es. Para una posición que tal vez no es tan importante. O sea, es más importante para mí cambiar un delantero, un mediocampista, un defensa, un extremo, o sea, un defensa central, que un lateral, ¿no? Teniendo tan buenas opciones y además baratas. O sea, hemos tenido cosas muy baratas, Havertz, Llorente y demás. Entonces entiendo, entiendo la verdad que haya gente que diga que es caro, pero ya de eso a decir que la carta es una mierda o que nadie la tiene que hacer, me parece, pues ya un poco más que no. No creo, la verdad, porque el jugador tiene todos los argumentos para ser el mejor lateral izquierdo del juego en este momento. 1.85 de altura, 77 kilos de peso elevado medio, 5 de skills, 4 de pierna mala zurda y tipo de aceleración controlada. Posiciones lateral izquierdo, carrelero izquierdo, medio izquierdo, extremo izquierdo. En rasgos tenemos pase con efecto plus, el cual a mí me encanta. Si bien Davis no se ha destacado nunca por tener un buen pase, bueno, esta versión tampoco, o sea, le falta pase largo, le falta efecto, pero con este pase con efecto plus se arregla todo. Con este centro es de 94, tienes, bueno, y el pase corto de 89. Luego se le agrega también intercepción, Rapid ya lo tenía, Cohete lo tenía normal y se le agrega Trivela, que créanme que es importante. El Trivela puedes tener 80 de tiro, o sea, 80 en todo o 70 en todo y te suma un montón. Ya tenemos casos como de Young SBC, que al tener Trivela y 70 de tiro, aún así puedes meter algunos. Entonces, con Davis también pasa eso y pues vamos a ver si vale o no vale la pena. Bueno hermanos, review, que yo sé que algunos no van a bancar y entendible, ¿no? Todos tenemos una opinión diferente, o sea, el FIFA y las cartas son subjetivas, o sea, te puede gustar tal jugador por una razón o me puede gustar más a mí Davis por tal otra. A mí honestamente, me parece el mejor lateral izquierdo del juego. Sí, ¿por qué? A ver, podemos compararlo con todas las alternativas que hay y se van a dar cuenta que es un lateral diferente. O sea, Havertz, te doy el ejemplo con Havertz. Havertz probablemente defienda un poquitito mejor o tenga mejor colocación, tenga mejor percepción defensiva. Pero Davis tiene las skills, Davis es mil veces más rápido, que es una queja que muchos tienen con Havertz. Tiene mejor tiro, tiene mejor regate y en pase no, no es mejor, solo que en los centros ya, ya con eso tienes. O sea, siento que, pues sí, Havertz para un pase filtrado o un pase corto, o sea, cosas así, puede notarse que tiene mejor pase. Pero a la hora de centrar, que creo que es una de las cosas más importantes en un lateral, más si lo usas como lateral ofensivo, ya con Davis lo tienes. Esa es la comparativa con Havertz. Nos vamos con Bacha, igual, mucho más rápido, mucho más fuerte, una defensa muy al nivel honestamente, un regate muy al nivel. En el pase, lo mismo que dije con Havertz y en el tiro, ahí sí Bacha puede tener la ventaja. Pero, o sea, le termina ganando en más cosas. Cancelo, igual, mucho más rápido, mucho más fuerte, un pase que tiene los dos, los dos tienen un whipper o como se llame, pero dos al centro. O sea, entonces ya como que ahí se nivela, tiene las cinco de skills que no tiene Cancelo y así vas con todas las cartas. Y lo único en lo que la mayoría de laterales top ha sido, o sea, lo mejor que hay ahorita le gana es en defensa. Por ejemplo, Ashley Cole tiene mejor defensa, obvio, sí, se le siente mejor defensivamente. Teo Hernández, el de la hermana, esta promoción que le sacaron para meter jugadores que son hermanos. Bueno, ese Teo Hernández, sí, defensivamente es mejor. Y también te diría que un poquito mejor físicamente. Pero Davis es más rápido, Davis tiene mejor tiro, Davis tiene mejor pase, tiene mejor regate, es más completo. Yo es lo que busco en un lateral, busco un lateral completo. Y en ese aspecto, bajo esos lineamientos que yo tengo, lo que necesito en un lateral, pues yo prefiero a Davis. Pero si tú eres más de laterales defensivos, entiendo que te guste más Teo Hernández. Lo mismo con Llorente, yo he dicho muchas veces que a mí Llorente me gusta mucho más que Walker, o sea, las dos evoluciones. Pero porque yo busco un lateral completo, un lateral que corra, que tire, que, o sea, o no siempre que tire, pero que pueda atacar bien, que se coloque bien en ataque, que el pase bien en la bola, que se mueva bien. Y lo que tiene Walker es que destaca muchísimo en defensa y en físico, pero luego a lo mejor en otras cosas no tanto, como el regate, o el tiro, o el ataque. Por lo tanto, a mí Davis me parece el mejor lateral izquierdo del juego, porque es el más completo, de momento. Yo creo que cuando salga Karchawi va a ser mejor, y cuando salga Teo Hernández también van a ser superiores. Pero a mí, sí me gusta más que un Roberto Carlos, sí me gusta más que Cancelo, que Teo, que Mendy también. Específicamente Mendy, me parece, o sea, yo entiendo que a ti te gusta más Teo, pero específicamente yo creo que lo de Mendy, me parece que este año está muy sobrevalorado. O sea, Mendy siempre ha sido un lateral buenísimo, que te puede durar un montón en tu equipo y todo, y ha tenido un montón de cartas importantísimas en FIFA. Pero este año, desde el oro, que caducó muy rápido, el Centuriones, que a mí me ha salido y que no es la gran cosa, y luego este, que es el también de la promoción de los hermanos, que cuesta un millón cien mil. Y si tú te fijas punto por punto, y no solo eso, o sea, probándolo, Davis le gana en todo, nada más puede que pierda un poquito en físico, pero en todo lo demás es mejor. Entonces, la carta hay que tenerle respeto, porque tiene un montón de cosas buenas. O sea, físicamente le aporta muchísimo, o sea, como tal, la altura y el tipo de cuerpo, aportan mucho a que se sienta más fuerte y a que defienda mejor. Quédame que defiende mejor que ese 80 de defensa. No se espanten. El FIFA no siempre ha sido de stats, o sea, o no, nunca ha sido de stats. Hay que probar las cartas, y por más de que tengan 99 en algo, no van a ser perfectas. O al revés, por más de que tengan 80 y pico, o así, que no tengan un número bueno, no van a ser malas. La movilidad es muy buena con esta Alfonso Davis. Las skills se le notan muy bien. Las reacciones me gustan un montón. El pase no me pareció malo. El ritmo se nota muchísimo, porque tiene ambos rasgos de cohete y rápido, o sea, rápido y paso veloz, o no sé cómo se llaman. Veloz y paso veloz. Y aparte, el rasgo de intercepciones se nota mucho. Creo que aún así, Davis tiene contras, y lo decía al inicio, como por ejemplo, gastar 800 que en un lateral. Yo, honestamente, por más de que un turnante sea bueno, que un mendic sea bueno, yo no gastaría 800, 900, un millón, o en Roberto Carlos tampoco. Yo no haría eso, la verdad. Yo no gastaría eso en un lateral. Y con Davis tenemos un problema. No nada más es que no lo gastaría. Es que en este momento tenemos a Best, tenemos a Eusebio, tenemos a Gullit, tenemos a Bruno Fernández, se viene Zawa, se viene Alex Morgan, se viene Canteo. Van a ver muchos SBCs que para mí van a ser más prioridad antes que Davis. Y por eso yo les diría, ¿vale la pena? Sí. ¿Me parece prioridad u obligatorio? No, la verdad es que no. O sea, no solo por esperarte a ver qué sale, sino cuando ya salgan esos SBCs, estoy seguro que van a ser más importantes que Davis. Y por más de que estemos en Totti, lo decía en la última review, creo que es la de Bruno Fernández. Sí, ok, estamos en Totti, pero miren la cantidad de SBCs que hay. A no ser que seas una persona que meta mucho dinero, o que de verdad tenga muchos sobres guardados como yo, como Rivan, como la gente que guardó sobres para este evento. De verdad, que tengas muchos sobres de medias, no creo que te vaya a dar para hacer absolutamente todo. Y otra vez, si sí te llega a dar, ok, hazte a Davis, pero primero hazte a ese Eusebio que me parece más obligatorio, hazte a ese Bruno Fernández que a mí me parece un SBC. A ver, no es el mejor MC del juego. Davis sí es el mejor lateral izquierdo del juego, pero creo que Bruno Fernández puede cambiar más. Como tu rendimiento, vaya, o sea, va a mejorar cómo juegas, tú vas a sentir cómodo porque ataca, porque aporta más cosas y se nota más en la cancha. Y así con Best y con todos los ejemplos que ya di que se vienen en SBC, sí vale la pena Davis, pero hagan primero otros SBCs. Como quien, como Best, como Eusebio principalmente, o si ocupan mediocampistas, igual Bruno Fernández o Gullit. Ahora, preguntas, preguntas con este Davis, a mí me parece el mejor lateral izquierdo del juego, entonces preguntas en cuanto a comparaciones con laterales, no. Si hay preguntas en Twitter de por qué te parece mejor que tal carta o en casi, pues lo has contesto, pero, pero bien, bien. A ver, alguien me pregunta, ¿mejor que yo, que Ashley Cole? Yo creo que, eh, sí, sí, yo creo que, o sea, te entendería, mira, te voy a dar unos ejemplos, o sea, les voy a decir, eh, a mí me parece el mejor lateral izquierdo del juego. Pero, eso no quiere decir que lo haría si tienes, por ejemplo, a T. Hernández, el de la hermandad de esta, la promoción. No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero bueno, es C. T. Hernández que cuesta 800k. Si tú tienes a C. T. Hernández, yo no me haría Davis. Si tú tienes a Mendy, al Mendy también es de la promoción de, es que siempre se me va ese puto nombre, pero bueno, el de, ah, Dinastías. Si tú tienes a Mendy, Dinastías, a T. Hernández, Dinastías, no me lo haría. Si tienes a Roberto Carlos y Kono, y, o sea, y te sientes bien con él, no me lo haría o no sería mi prioridad. Pero si tienes estos jugadores, eh, Ashley Cole Centuriones, tienes a Cancelo de 89, tienes a Bonpastor de 89, a Lizara Su de 90, a Camavinga de 87, eh, a Zambrota de 86, a Laurence de 88, Robertson, Karchawi de 88, Bacha, CBC. Todos esos SBCs que acabo de decir, y para abajo, porque acabo de decir como que de lo más así que se usa, pero también entran ahí Alex Valdez, Sinchenko, Renan Lodi, Grimaldo, las versiones, o sea, todas las versiones de Cancelo y Cap de Vila, el normal. Y si tienes esas evoluciones, digo, si tienes esas cartas, perdón. Sí, sí, me parece que es un cambio que no me dolería hacer, ni porque esté caro. Ahí creo que sí te va a hacer un salto de calidad muy notorio. Si ya tienes uno de los mejores laterales izquierdos del juego, como les acabo de decir, Teo Hernández en su mejor versión. Benny en su mejor versión. Roberto Carlos. Esos tres, no vas a sentir un salto de calidad muy grande. Ah, bueno, si tienes a Havertz, también me parece un salto de calidad, eh. O sea, si tú quieres, te puedes caer con Havertz, pero que va a mejorar ese Havertz, lo va a mejorar. Y también había otro caso. Ah, una pregunta que me hicieron por ahí. Mejor que Cap de Vila de 91. Mira, yo no he probado Cap de Vila. El Roxa tiene la de 88, pero yo viendo el perfil que tiene Cap de Vila de 91, si a ti te gusta ese lateral por el lado defensivo, no lo cambiaría. Pero si tú lo usas también porque tiene buen pase, porque el jugador de final de cuentas tiene buen ataque, tiene alto medio, tiene buen tiro lejano y así. Si lo usas también por el abord ofensivo a ese Cap de Vila de Evolution, sí, cámbialo. Porque sencillamente lo va a mejorar, estoy 100% convencido. Ahora, sí, otras preguntas. ¿Haría la típica mejor que Havertz Sobache y lo harías ahora o esperarías hasta...? Este sí, de verdad. Yo siempre digo eso. Se pueden hacer con el ansia Bruno Fernández, pero yo digo, espérense. Se pueden hacer con el ansia Best y yo siempre digo, espérense. Este sí, de verdad, no lo hagan ahorita. Este sí, por favor, no lo hagan ya. No lo hagan ya, por favor. Pero bueno. ¿Servería en el medio del campo en una 4-3-2-1? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo lo banco. Banco esa fumada. Mejor que, si me preguntas, ¿mejor que Bruno Fernández? Es que son demasiado diferentes. O sea, yo, la verdad, usaría antes a Bruno Fernández que a Davis de MC. Pero de que rinde de MC, rinde. Mejor que cancelo de la Champions o que reyes James Dinastías. Para mí es mejor que ambos. Otra pregunta, sí, que no haya contestado. ¿Qué tal con 1-2 de Química? Mira, esa es otra cuestión también. O sea, si no te entra por Química, si de plano se va a quedar con 0 o 1 de Química, puedes pasar de él. Pero con 2 de Química en adelante lo veo muy autorizado. Otra pregunta, sí, es interesante. ¿Qué puedo hacer, terminar el video? Ya comiste, acabo de comer mientras grababa la review. O sea, antes, pues. Sí. ¿Qué hago si tengo a Cruyff, Mbappé 92 y Eusebio me acaba de salir Hans en Totti? Pues, ¿cómo que qué haces, hermano? Ah, bueno, pues. Yo haría, jugaría con 4-4-2. Haría con 4-4-2. Si, si a eso te refieres, ¿no? Su defensa tiene 80 de extremo, ¿qué tal? No lo usaría de extremo a Davis, no. Me parecería, no. ¿Dónde lo usaría si acaso? O sea, su labor más ofensiva en una formación de 3 defensas, como medio izquierdo. Pero, porque tiene defensa. O en una línea de 5. Pero de extremo, ¿no? O de extremo, ¿no? Y otra vez les digo, el 80 de defensa no es problema. Vean la defensa de Teor Nantes. Vean la defensa de Mendy. Porque varios han preguntado eso. Dice, cuesta prácticamente la mitad de Best. Él o Best primero. Para mí Best. Por más de que cueste la mitad, pues uno es extremo y uno es lateral. Sí. Es todo. ¿Crees que le salga un Totti a Roxa? Sí, le va a salir, obviamente. Pero bueno, hermanos. Sin nada más que decir, espero les haya gustado el video. Espero también haya solucionado sus dudas. Que contesté todo lo que pude. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.